Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. Me imagino que ustedes no vieron la puesta en escena del 19 de julio, cuatro horas y media para que nosotros se lo resumamos solidariamente en pocos minutos. Entonces, empecemos. Un mundo mejor. Como en años anteriores, el aniversario de la Revolución Popular Sandinista, o más bien el culto privado a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estuvo lleno de coreografías al estilo chamuco. Música confiscada y mal interpretada de los hermanos Mejía Godoy. Los invitados infaltables de Abjasia, Osetia del Sur e Irán, sentados de espalda a la tarima principal. Pero bueno, también hubo bostezos, gente con sueño, gente obligada a estar ahí. La Camila fue una vez más la prensapapeles oficial. La Compañera adelantó el chingaste durante el acto central. Nos oponemos a la decadencia del espíritu. Nos oponemos a la descomposición, a la desintegración de las legítimas aspiraciones de evolución. También se echó a la boca toda una caja de chicles. A la vez que no podía pronunciar los nombres de los remotos y extraños invitados de honor de la dictadura. De Abjasia, el viceprimer ministro y ministro de agricultura, compañero Beslan de... A ver, difícil. Supa. Supa. Y Ortega habló 20 palabras por minuto, como siempre. Es decir, el acto fue igual que los anteriores, pero con una dictadura más aislada y con matices cada vez más decadentes. Y como es costumbre, alguien tiene que robarse el show. O hacer el show, pero esta vez no fue el tío Ralf. ¿Tal vez por eso no lo invitaron? A un par del día del estreno de Barbie la película, la vicedictadora huaranga o más bien la barbillana de Nicaragua, aprovechó su puesta en escena para lucir su outfit rosa y exhibir su excéntrica lengua orwelliana. Aquí reina Cristo, Jesús, porque aquí reina el amor. Somos el amor de los amores. Somos banderas ondeando en el viento de todos los tiempos. Cinco segundos más tarde... ¿Cómo entender ese absurdo coro de serpientes, de víboras traicioneras, de fabricantes de mentiras, de denigrantes a sueldo, de mentecatos y falsarios? Los memes no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de las imágenes de la barbillana, porque en eso se han convertido, en un meme, en un chiste, aunque de muy mal gusto. Pero no hay crisis sin oportunidad. Y la Camila y la Xiomara, las más creativas y emprendedoras de Nicaragua, lo saben. Y por eso acaban de lanzar una edición limitada de La barbillana, la nueva edición de Nicaragua Diseña. Y hasta habla... Ya dejen de joder. Ya dejen de joder. Pueden ponerla en modo orwelliana. Somos el amor de los amores. También pueden ponerla en modo guarango. Absurdo coro de serpientes, víboras traicioneras, deligrantes a sueldo, mentecatos y falsarios. Esta me parece más bien la muñeca diabólica de Nicaragua. Pero si ustedes quieren la suya, tiene un valor de 500 chamucos. Ya dejen de joder. Esta edición no incluye al quemandante, porque los accesorios se venden por separado. Se aceptan pagos solo con chamucos. No aplican deserciones. Pero a todo esto, ¿por qué no invitaron al tío Ralph, si el año pasado fue el invitado más destacado e importante? Nosotros vamos a escribirle lógicamente a nuestro hermano Ralph González, porque ahí él como coordinador, pues sencillamente no podía aceptar que hubo acuerdo cuando ellos mismos después salieron diciendo que Nicaragua no había firmado, no había aceptado. No le escribieron para invitarlo, pero van a escribirle para reclamarle. Ortega se refiere a que el tío Ralph, quien ocupa la presidencia protémpora de la cumbre de los estados latinoamericanos y caribeños con la Unión Europea, aceptó y suscribió un pequeño párrafo en que 59 países condenaron la invasión rusa a Ucrania. Y Nicaragua fue el único país que no suscribió la resolución, que por cierto, incluía una demanda del cese del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Incluso como ellos están diciendo que hubo acuerdo, nosotros corrimos a sacar una nota de prensa para anunciar que Nicaragua ni había firmado, ni había apoyado, ni había aceptado. Ortega corrió a sacar una nota de prensa para declararse un verdadero hijo de Putin. Pero no recuerdo que Ortega y Murillo hayan corrido tan rápido para sacar una nota de prensa cuando el convoy de mercenarios Wagner se dirigían hacia Moscú. Se tardaron 24 horas en reaccionar para enviar un mensaje de solidaridad. Pero ni así, el peón de Putin en Managua fue retribuido moralmente con una representación diplomática importante. No llegó Díaz-Canel, tampoco Nicolás Maduro, porque tenían otros pendientes represivos que atender. Pero en el Carmen resuelven con cualquier relleno. Pero resuelven. La reserva moral del sandinismo son los anfitriones simbólicos de la decadencia de la dictadura. En nombre del gobierno de la revolución de Daniel y de Rosario le damos la más cordial bienvenida a esta tierra libre. No vinieron los amigos de Daniel, yo lo llamo la soledad del alba que cubrió a Ortega el domingo porque no le vinieron sus compinches y sus socios. Si bien es cierto, Daniel en otras actividades con un escenario al estilo Michael Jackson salió bailando en unos bailes esotéricos y a veces medio morbosos. Pero no todo está perdido. Llegó como invitado de honor el primer ministro de Burkina Faso. El único problema que hay entre nosotros es la distancia. Nicaragua no es un país que está cercano al nuestro. Burkina Faso, a 9.000 kilómetros de Nicaragua, es un país africano gobernado por un régimen militar autocrático inmerso en una crisis alimentaria y señalado de graves violaciones a los derechos humanos. Ortega y Murillo son muy selectivos con sus aliados y amigos. Tienen que ser autócratas, tiránicos, represores y que estén al otro lado del planeta. Ah, y que puedan hacer grandes promesas de cooperación e intercambio comercial que nunca van a cumplir. Pero lo importante es que asistan al acto del 19 de julio, aunque la compañera no pueda ni siquiera mencionar sus nombres. Compañero Beslan de... A ver, difícil, super. La pregunta de la semana. El acto del 19 de julio y la barbillana nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Cuál es su sonido favorito de la barbillana? Inciso A, el modo orwelliano. Somos el amor de los amores. Inciso B, el modo barango. Absurdo coro de serpientes. Inciso C, el modo chamuco. Ya dejen de joder. Inciso D, esa vara no me gusta, parece diabólica. Responda en los comentarios de este video y recuerde que puede apoyar el periodismo de Confidencial y la sátira política en Fuera de Broma dándole like a este video, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. También pueden agregar una contribución a través del botón Supergracias ubicado en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerde que en esta semana la sátira se queda. ¡Gracias!